Bueno, acá estamos ya a las 7 de la tarde, hoy mi amigo y socio les presentó un video conmigo empezando a poner la cerámica y él estaba armando el techo y ahora ya le estamos mostrando la cerámica casi terminada, casi, casi, casi lista, ya son las 7 de la tarde, ya estamos los dos bastante cansados y les voy a mostrar el progreso del techo que se mandó el gordito, que está quedando espectacular, esto ahora lo vamos a forrar todo con unas placas que las tengo acá al costadito, que son de color cedro y va a quedar alucinante, el local se está formando, la pizzería está creciendo, está madurando, ya casi siento olor a pizza y empanadas acá adentro. Bueno, acá lo dejo con mi amigo y les presento el próximo video con el localcito más terminadito. Hasta luego.